Eventos Especiales Chihuahua vive Gobierno del Estado El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Social y el Instituto Chihuahuense de la Juventud, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, invitaron en rueda de prensa a todos los jóvenes chihuahuenses de entre 12 y 29 años de edad a participar en el primer reality rock vive Juventud 2011. El director del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Christopher James Baruz, explicó que la temática de la contienda es el rock, pero pueden participar con distintas expresiones artísticas. Todo aquel talento que se tenga, aquella persona que baile, aquella persona que cante, aquella persona que tenga su banda o que sea solista, está convocado siempre y cuando sea con la temática de rock. Yendo de rock desde los inicios del rock hasta hoy en día, pasando por todas las temáticas de rock. Si tenemos a unas chavas que están en un grupo de jazz en su escuela o en estos clubes de jazz que existen y cantan y bailan una canción que es de rock, del género rock, adelante para que participen. Así como también si tenemos a un solista o tenemos una banda de rock. Y eso se divide en cinco etapas. Nosotros invitamos a todos los jóvenes de 12 a 29 años de edad y esto se va a llevar a cabo en Chihuahua, en Parral, en Cuauhtémoc y en Ciudad Juárez. El director del Ichijub dijo además que cada fase eliminatoria contará con jueces de primer nivel y que los ganadores se llevarán atractivos premios. A partir del 31 vamos a elegir a 80 talentos. Esos 80 talentos de cada una de las regiones van a pasar a las audiciones. Las audiciones van a ser en cada municipio en un lugar distinto. Aquí en Chihuahua va a ser en la Plaza de Armas, como podemos ver, el día 6 de noviembre, en la Plaza de Armas, donde vamos a tener a tres jueces de talla estatal. Estos tres jueces van a elegir a 20 talentos. Estos 20 talentos pasan a la siguiente semana, donde vamos a tener a jueces de talla internacional, donde viene Mauricio Clavería, que es el baterista, el ex baterista del Grupo La Ley. También viene Coronina, que es un bailarín de Cuba. Y también viene Pati Vivar, que es dueña de los dueños de TV Notas, que es del medio del espectáculo. Así como también de ganar estos premios, que son bastante atractivos. La gran final del certamen se llevará a cabo el día 4 de diciembre, donde además se tendrá la presencia de los populares grupos Enjambre y Moderato. Reportó para Visión Universitaria, Luis Gómez. Chihuahua vive, gobierno del estado. Eventos especiales.